¿Cómo andan mis amigos? Es un gusto recibirlos acá en mi canal de YouTube. Hoy una pesca en un lugar que nunca había venido, sí, lo conocía, es más, hice una nota no hace mucho. Estoy en Playa Las Delicias, acá en Ciudad de Mar de Plata, pasando el Parque Camet. Bueno, hacer una pesca estrictamente de costa, ¿eh? Miren cómo está, está muy lindo, estamos esperando la creciente. La idea es tirar detrás de la rompiente, vamos a ver, está un poquito alejada todavía porque hay poca agua, pero bueno, un lugar muy lindo. Así que les voy a mostrar a medida que vaya armando el equipo, bueno, como siempre, las características del mismo y después les cuento a qué apuntamos en este lugar. Así que, amigos, acompáñenme a una nueva salida de pesca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vine con el compañero de pesca, el vecino, Sebastián, que ya está armando allá. Me tendría que haber traído algo a ver para hacer un buen tiro. Bueno, me traje las botas. Lo ideal es, como les dije, lanzar detrás de la rompiente. Pero miren qué linda playita. Está espectacular. Lo ideal es tirar detrás de aquella rompiente. En una de esas, en una de esas, se da algún pez elefante. Vamos a ver. Alguna pescadillola, brótola. Pero bueno, voy a hacer un lance bastante largo. Seguramente después nos vamos a ir corriendo a medida que suba la marea. ¿Cómo la ves? ¡Es espectacular! Bueno, vos vas a tirar con el equipo de siempre. ¿Qué caña tenés acá? ¿Una Kuma? ¿Es esta o no? No, esta es una Surfmax R. De 4,20 también. 4,20 metros. Voy a poner, en principio, voy a tirar, como está tan bajo, con una balancín. Para ganar un poco de distancia. Y después, donde suba un poco, por ahí, si se acerca la bola. Sí, hay que hacer un lancecito, por lo menos, de 80 a 100 metros, ¿no? Para ir allá atrás. Sí, hay que traer, donde crezca un poco, ya la ola va a haber que sacar de agua. Bueno, vamos a ver. A ver qué sucede. Vamos a ver qué onda. Vamos a preparar las cosas. Y después les cuento. Bueno, me vine con el equipo de siempre, costero, el Daiwa Z-Line 30, cargado con nylon del 0,48 sin chicote. Este nylon es marca Berkley, de la línea B-Gain. Y la caña, la gama Machine de 4,20. Es una cañita que, la verdad, anda bien. Va a hacer unos tiritos de costa. Así que, qué bueno. Vamos a ver qué ocurre en esta jornada. A ver si se da, aunque sea, como siempre decimos, una captura. Está muy lindo porque estamos reparados del viento noroeste. Está soplando. Bastante está soplando. Pero bueno, hay una barranca que nos repara. Así que, bueno. Bueno, acá les muestro, miren qué linda anchoita y langostino que conseguí en el local de Buena Pesca Carnada. Está en la avenida Feli Zucamé 3315. Se pueden guiar por donde está el balneario Luna Azul. Hay una luna. Ahí ven en las imágenes. Bueno, ahí enfrente es muy cómodo para estacionar. Ahí lo va a atender gentilmente Fernando, el encarador local. Y bueno, hay de todo, no solamente carnada, sino artículos de pesca, cañas, algo de almacén también, bebidas. Y bueno, nos queda muy cómodo ese local para todo lo que es el acceso norte acá en Mar del Plata. Bueno, les decía, hermosa, anchoita, voy a hacer un sandwichito, un aparejo tipo balancín. Anzuelo 3.0. Ahí lo ven. Una plomada con destrabe de 150 gramos. Vamos a ver. Hay que tirar atrás de la rompiente. Acá estamos muy reparados. Hace un rato ya que lanzó su aparejo Sebastián, aún sin respuesta. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora voy a encarnar. Y en una de esas se prende algún pececilio que ande hurgando acá en la rompiente o atrás, en esta zona, en esta playa. Algún pececilio que se quiera suicidar. Así que amigos, procedo a encarnar y a efectuar el enlace. Corto así unas tiritas. Y la combino con el langostino. Saco la cáscara. Lo que pasa es que es mejor para atarla a la carnada sin cáscara, el langostino. Vamos a meter esta carnada sin cáscara. Vamos a meter esta carnadita ahí. El sanguichito. Sanguichito. Lo ato con el hilo. Estamos bien, para que no se salga en el lance. Esperemos que no haya mucho enganche acá. No perré muchas líneas. Otra vez que vine, me dijeron que es. Que había a veces enganche, a veces no. Depende de donde caiga la plomada. Miren los jugos, que larga esta. Importante. Es una carnada fresca. Entonces se los corto un poquito acá. Porque es medio larga. Corto acá también un poquito. Para que no giren el aire. Miren el de carnadita. Bien grasosa. La muerte. Que sobresalga. Para que se pinche. Bueno. A limpiarse las manos. Con el trapito. Y a efectuar el lance. Tiene como lo engancho en el balancín. La muerte. Esto es para que el aparejo navegue. En el aire. Todo pegado. Y ganar unos metros más. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Bueno, vamos a ver Ya está subiendo la marea Vamos a ver qué onda ¿Tiene algo? Me parece que traía algo Bueno, pespalo ¡Arrecavo! Ni cuenta, ¿no? ¿Eh? No, si venía pesadísimo Ah, no, pero digo yo, el pique no lo vimos Ah, no, el pique no lo vimos Bueno, mirá el primer tiro ¿Qué lugar te traje, eh? Ya debutaste el primer tiro No siempre se debuta así No, seguro Bueno, ahí lo ven Mirá Espectacular, pespalo Pespalo Y sin enganche Y sin enganche Bueno, voy a levantar hace rato A ver si se lo comieron los cangrejos Ahí se lo comieron los cangrejos Ahí se lo comieron los cangrejos Prácticamente igual esta, eh Igual después de cada tiro me gusta encarnar Porque como que los cubos se fueron Ahí tuve un toquecito ¿Viste, Sebastián? A ver ¿La viste bajar la punta de la caña? ¿La viste bajar la punta de la caña? A ver Y te toca y mueve Como se agarra, eh Es como que tira para la izquierda la corriente, ¿viste? ¿Viste? Ya me tendría que atrevir a los water Cuidado, cuidado atrás, cuidado atrás ¿Viste? Tenés el posacaño ¿Viene o no? Toco y me voy, se dice Pero como la está tirando para la izquierda, eh Toco en tu del tamaño ¡Cuidado! Y ya se pido. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Toco en tu del tamaño Arredando la palanca Adentida Toco en tu plazo En tu del tamaño Tenemos una parte superior ¿Viste? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a levantar y voy a cambiar la calle Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira el tamaño de este cangrejo Mirá todo lo que tiene Una pinza que está creciendo Mirá el lomo Los años que tiene este cangrejo Las incrustaciones que tiene Mirá Ven con esas patas que tienen atrás Nadan estos cangrejos Cangrejos nadadores Así que vamos a tirarlo de nuevo Pobre bicho Si bien nos come la carnada Tiene derecho a disfrutar de su vida Pobre si Pobre si Está medio a medio Deja llevar Ahí se se entierra Es lo que es Es lo que es Es lo que es Es lo que es Vamos a pinta y voy a hacer un tirito a la burriqueta Acá Parejo de Tres anzulitos Lo más de 140 gramos Yo diría que va a ser el último tiro No pasa nada No pasa nada Todo muy lindo Pero Miren lo que está Que belleza de día No, no, no Pero cuando no hay No hay Miren lo que es esto Que belleza de día Bueno, el último tirito Bueno amigos Hoy sábado 3 de septiembre del 2022 Acá en playa La Delicia Digamos que estamos Del centro Unos 8 kilómetros para el norte Más o menos Norte de la ciudad Mar del Plata Un día Increíble Hermoso Tal vez ahora da para el callar Bajó un poquito la intensidad del viento Igual estamos reparados acá Por la barranca Lo vieron como es En la zona Las características Pero en materia de pesca Bueno, en el primer tiro Sebastián ahí clavó Un pique recién tuve En este último tiro Un pique muy chiquito Como de pescarre Estoy tirando con La pared con 3 anzuelos Con langostino Y bueno Nada Y bueno Ahí me pregunta Si sale algo Por lo menos Al momento nada Y después nada más Disfrutando lo que se dice En la naturaleza Como siempre le digo Pesque no pesque Les comparto Las imágenes El momento que Disfrutamos acá En esta playa Que se armó Muy muy linda Así que Amigos Si ha quedado algo En el tintero También les compartí un vivo En este lugar El que está Acá en mi canal Lo quieren ver Pero bueno Así las cosas A veces se da A veces no Por lo menos No perdimos línea No hay enganche En este lugar Ya es un dato A tener en cuenta Pero bueno La pesca Vieron muy floja Así que Nada más Y nos vemos En el próximo Videito En el próximo ¡Gracias! este era el piquecito que les dije cerré el video para no irme zapatero miren que burriqueta el piquecito ese bien es simple miren lo que flaquita que está la voy a devolver así que bueno ahora sí nada más de nuevo y nos vemos no me fui zapatero en el próximo video no me fui zapatero no me fui zapatero en el próximo video no me fui zapatero en el próximo video Gracias por ver el video.